Bueno muchachos, ¿cómo están? ¿Qué se dicen? Bueno, hoy estamos aquí en Rocket League, estamos para ver el nuevo pack que salió que se llama Red Hawk, me parece, Red Hawk, vale, sí Red Hawk, que la verdad vale un poquito, ahora vale 30 dólares, o sea, increíble No sé qué trae, la verdad, no sé si vale la pena Pero bueno, vamos a verlo un poquito así por encima Vamos a ver, miren, aquí pueden ver el Limbus Carmesí El Dominus GT morado Uf, no sé yo, eh Procesador Central en Carmesí también Bueno, eso no está mal, pero es que 30 dólares, son 30 dólares, eh Lote de Red Hawk, bueno, Exalter, mejor dicho, se llama esto Estaba viendo el nombre abajo a la izquierda, no sé por qué Electrochoque también, esa explosión no está mal Neutroagitador, que bueno, la verdad O sea, yo diría la verdad que por lo menos no vale la pena para nada O sea, a menos de que yo no me sepa los precios ahora mismo Pero diría que no vale la pena Porque literalmente se me hace muy caro Siento que eso se puede conseguir en RL Insider O en algún servidor de Discord más barato, la verdad Pairos moradas Direwolves Carmesí Zigzag morado Pero pues miren, 30 dólares, la verdad Por eso a mí me parece un poco como Un poco increíble, la verdad, eh O sea, ni siquiera trae un buen coche Bueno, el Dominus GT, meh, tampoco Es que sea tan bueno, el Limbus si es que Tampoco es que sea bueno, o sea Lo único medio decente diría que es el Procesador Central El Electrochoque, Exalter puede ser O sea, no sé muy bien cuánto vale el precio De esas cuatro por lo menos Pero tampoco va a pasar como de Cuarenta mil créditos Como para que valga treinta dólares esto Bueno, tampoco cuarenta mil créditos Pero pues me hago entender Por lo menos, pero Pero entonces es eso, la verdad Yo siento que es un poco Aquí un poco de robo Pero bueno Bueno, si están viendo esto hoy Antes de que termine lo de 007 Vayan a completar los desafíos también Y pues ya saben que también está aquí El coche de 007 Que también se va obviamente mañana Así que bueno, hoy por la nochecita Mejor dicho en ocho horas Así que nada, simplemente eso Quería hacer un poco aquí el pack Con eso ustedes también lo pueden ver Ya ustedes deciden si lo compran o no Pues para mí por lo menos Yo siento que La verdad es un poco robo Pero pues bueno Espero que entonces les haya No sé, servido al gustado Que se yo, la verdad Pero bueno Un video corto Solo quería ver aquí el pack y eso Así que nada Se cuidan Gracias por ver Nos vemos en el siguiente Y también vayan a hacer El desafío semanal Que empezó hoy, eh Por si algo Y también a completar las fases Que todavía falta Solamente falta un mes de temporada Así que nada Ahora sí se cuidan Y nos vemos Chao